Contarles que las cifras de contagios siguen en aumento en la ciudad de Quito, y eso es alarmante, ¿no? Para decirnos cómo va todo esto, Sofía Ventimillo está recorriendo el centro de la urbe, está por el Tejar, allá para evidenciar lo que todos los días les decimos, ¿no? La desobediencia y el respeto que tienen los ciudadanos, acatar las medidas de bioseguridad. Sofía, buenos días. ¿Exactamente dónde estás? Roberto, amigos, que tengan un buen día. Estamos en el mercado de San Roque, aquí es uno de los puntos más críticos del centro histórico, y parecería ya normal ver todos los incumplimientos que se registran en este lugar. Es importante señalar que únicamente agentes metropolitanos de tránsito están en este lugar, porque no solamente son las disposiciones de bioseguridad las que se infringen, sino también toda norma de tránsito. Los vehículos se estacionan en lugares no permitidos, esta calle es muy estrecha y obviamente generan aún más tráfico. Adicional a eso, hay muchas personas también que utilizan los taxis y paran por doquier, entonces la Agencia Metropolitana de Tránsito está intentando que el tráfico sea mucho más llevadero en esta zona. Sin embargo, la Agencia Metropolitana de Control no la vemos en estos momentos y aquí los incumplimientos persisten. Hay muchísimas personas que ya ni siquiera tienen la mascarilla en la garganta, como era usual, ni tampoco en la barbilla, ya caminan sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de norma de bioseguridad. Están muy juntos, hay muchas ventas informales. Adicional a eso también, conversan entre grupos muy cerca también, no toman ningún tipo de distancia. No se registran tampoco ya las cámaras de desinfección que estaban a la entrada del mercado de San Roque, como antes se hacía. Y una persona les tomaba la temperatura a todas las personas que ingresaban, pues eso ya no pasa. Le vamos a pedir a Carlos que por favor nos acompañe y avance conmigo para que ustedes puedan ver lo que les estoy comentando del tema de las cámaras, del tema de la temperatura que no se mide y como las filas cada vez son más, se cortan cada vez más la distancia. Miren cómo esperan poder ingresar entre los costales y también ellos. Este es el tráfico que les decía que se está formando el día de hoy. Hay que recordar también que hoy es un día de feria, entonces también por eso se debe la cantidad de vehículos y personas que están viendo en imágenes. Miren también la entrada de los vehículos, la entrada vehicular. También antes se desinfectaban a los vehículos, ahora ya no, ahora ya no hay ningún tipo de control. El UPC está al lado, está vallado, pero no hay presencia de la policía. Y lo que les decía en la parte de atrás, a las espaldas de Carlos, él va a enfocar en estos momentos como las personas no están tomando ningún tipo de medida y están así de juntas, conversan y no tienen, ahí ven, no tienen ningún tipo de mascarilla ni nada. Para evitar contratiempos, molestias y que pudieran también tornarse un poco agresivos porque les estamos enfocando, preferible retirarnos. Así amanece hoy San Roque, un día de feria en el centro histórico. Hay otros puntos como el Tejar, por ejemplo, se han hecho varios controles de allí. Veníamos por esa calle y ya no se registran las ventas y las concentraciones que antes se registraban. Esperemos, en este punto y en algunos otros que todavía están en el centro histórico, con bastantes inconvenientes como la calle Rocafuerte, se puede llegar a buen término como vemos en el Tejar y la gente comience a hacer, generen conciencia de lo importante de cuidarse. Esa es la información, ustedes continúan, Tomás. Gracias a Sofía de Intimilla contándonos el respeto que se tienen para entre los congéneres, entre nosotros mismos. Y ahí ese señor estaba con la mascarilla abajo y de eso se registran un montón en la ciudad. ¿Por qué el incremento de casos? Bueno, estamos viendo cuidarnos, cuidarnos vecinos. Parece que esa palabra cuidarnos últimamente ya no está en nuestro diccionario, ni siquiera en nuestra mente.